Voy a cantar un corrido a todos mis amiguitos Se fugaron tres muchachos de la cárcel del distrito Se fugaron tres muchachos de la cárcel del distrito Ellos hicieron un plan de acuerdo con las mujeres No se vayan a rajar El que se raje se muere No se vayan a rajar El que se raje se muere Cuando él se despidió de su madre y ella de él Hijo de mi corazón Cuando te volveré a ver Hijo de mi corazón Cuando te volveré a ver Se fugaron esos hombres A las tres de la mañana Lisandro y Ernesto Peri También Ovidio Katana Lisandro y Ernesto Peri También Ovidio Katana Se salieron esos hombres Brinchan por una escalera El que se quiera quedar Nosotros vamos pa' afuera El que se quiera quedar Nosotros vamos pa' afuera Esos que se desertaron Recomendaron al destino Lisandro agarró sin rumbo Dios me libre en mi camino Lisandro agarró sin rumbo Dios me libre en mi camino Entonces dice Lisandro No me vayan a matar Pero entre Jamiltepe Ya no vuelvo a regresar Pero entre Jamiltepe Ya no vuelvo a regresar Cuando llego a Cerro Grande Triste se puso a pensar Cuando divisó aquel cerro El cerro de Tahuitán También divisó su tierra Muy lejos para llegar Y acá en Cerro Grande Solo se le iba a empezar Llegó al pueblo de Morelos A casa del señor agente Quiero que me de un pitazo Por si acaso meten gente Quiero que me de un pitazo Por si acaso meten gente Y el agente le dijo Mejor te fueras pa'l norte Pero te daré el pitazo Si acaso llega el exhorte Si acaso llega el exhorte Pero te daré el pitazo Si acaso llega el exhorte Sube a la barra del motor ¿Dónde está Julio por fuera? Julio presta tu escopeta Para llegar a mi tierra Julio presta tu escopeta Para llegar a mi tierra Quiero llegar a mi tierra Porque me conocen todos No sé si me matarán O me ponen a socorro Dicen que Lisandro santo Tiene quien haga por él Tiene amigos de a montón Tal vez no lo quieren creer Dicen que Lisandro santo Tiene quien haga por él Tiene su padre y su madre Sus hijos y su mujer Ya me voy a despedir Al corto de mi caballo Si preguntan dónde estoy En el potrero trabajo Si alguien le quiere entrar A ninguno me le rajo Con mi escopeta en las manos Yo con cualquiera me fajo Con mi escopeta en las manos Yo con cualquiera me fajo En el potrero trabajo